Isaac, al fin tenemos uno. Dispara, Pog. Mátalo ahora. Voy a divertirme un poco. Ahora, hazlo ahora. No tengas tanta prisa. Mátalo, Pog. Me diga que aún no. Espere. Toma su revólver y apúntale hasta que yo baje. Sí. Y ten cuidado. Sí. Tire el cinto al suelo y desmonte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué me quiere? Ya lo averiguará. No se mueva. No, no pensaba hacerlo. Quédese donde está hasta que Pog baje para acá. No temas, no tengo deseos de moverme. Ese gatillo casi se dispara solo. ¿Cómo se llama? Host. Host Carwright. Host. Eso significa caballo. Sí. Se quedará un rato con nosotros. No. Eso no. Se va a quedar aquí. Subiremos otra vez allá. Así veremos quién se acerca. Baje las manos por ahora porque con ellas así en alto no podrá trepar. Perdizá y trae el caballo. Perdizá y trae el caballo. De prisa, vamos. Todavía falta. de prisa. Ponga las manos atrás. ¿Dónde está Salomón? No conozco a ningún Salomón. Eso lo veremos. No crea que voy a aguantarle más tonterías. ¿Llevaba comida? Sí, bastante. Tiene varias clases de enlatados. Y dinero también. ¿Qué te parece? Llegó justo a tiempo. A mí, Alisa, ya nos estaba molestando no tener nada que comer. Escuche, de veras, no sé de qué habla. Pronto lo sabrá, se lo aseguro. Prepararé algo de comer. ¿Hago suficiente para él? No. No va a durar una hora. No. No, no. No, no. No. No, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sube allá a vigilar, Lisa. Está incómodo, espere. Así está mejor, ¿no? Ahora hablaremos. Y quizá le presente a mi amigo. Oiga, no le entiendo. De veras no tengo ni idea de lo que habla. ¿Quién es usted? Soy Buck Walters. Pues, Buck, todavía no comprendo. Claro. No tiene sentido. Eso fue lo que yo le dije a Salomón una vez, Host. No sé quién es Salomón. Oh. Fingiendo que no lo conoce. Es la segunda vez que miente. Va a conocer a mi amiguito. Aquí dentro está. Mire. Nada menos que una serpiente de cascaba. Son fáciles de encontrar por aquí. Al amanecer están tan frías que apenas pueden moverse. Voy a agarrar unas cuantas más. Y cuando Salomón y su gente vengan subiendo por el paso, se las voy a soltar. Y cuando huyan, si es que alguno logra escapar, los mataré uno a uno como perros. No perdonaré ninguno. ¿Por qué? ¿Dónde están ellos? No lo sé. El calor la tiene furiosa. ¿A qué distancia de aquí están? Se lo dije. No lo sé. Ya pase a usted. Es el único que ve y va a morderlo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? La verdad, Joss. Este monte está lejos de todos. No hay ni un sendero de reces. ¿Va a hablar o no? Iba camino a casa, Buck. No le creo. Es cierto. ¿De dónde vino ahora? Vengo de Ledbetter. Ya eso sirvió su propósito. No la necesito. Porque tengo algo mejor. A usted. Oiga. Usted y su mujer. ¿Qué demonios les pasa? No sabe cuál de los dos está más loco, ¿no es cierto? Así es. Pues... No los comprendo. Tenemos razones. ¿Para robarle a un extraño y asustarlo con una serpiente? Lo que ocurre es que los dos estamos celebrando algo. ¿Qué? Celebrando algo bueno que nos ha pasado en los últimos días. ¿Ah, sí? Pues yo no celebraré esto. Nunca me había pasado. No. Usted es blanco. Es posible... ...que sea por eso. ¿Ese Salomón... ...les... ...les está buscando por algo que hicieron? En parte. ¿Qué hará cuando venga? Matarnos, claro. Entonces debían huir de aquí en lugar de esperarle. Eso dijo mi mujer. Pero somos dos. Y solo tengo un caballo viejo. Nos turnamos caminando, pero es iludio. Ella no tiene zapatos. En el llano nos mataría. Pero aquí... ...tendrán que venir uno a uno. Todos por ahí. Y yo los mataré. Vendrán otros. Si ese Salomón es un alguacil... ...del pueblo enviarán más gente acá. Lo sé. Los dos estamos seguros de que no saldremos vivos. Pero los mataremos. Le juro que acabaré con todos los blancos que se acerquen. Con todos. Hay que celebrar algo. Bien. Tú ves las huellas y las entiendes tan bien como yo. Claro que sí. Pero a ti te pagan un dólar diario por rastrear. Con que hable y gánate el dólar. Por aquí iba andando la mujer. Es la esposa de Buck. Lisa. Lisa Walters. Mujer o esposa, da igual. Pregúntale a la tuya. Cada uno anda una milla y luego cabalga otra. Pero ahora Buck va andando dos. Él va calzado y ella no. ¿Qué ventaja llevan? No sé. Quizás se detuvieron por algún monte. ¿Eso harías tú? ¿Esperar cerca de aquí a que te agarraran? No eres tan tonto. No, pero tampoco soy lo que eres. Ya sé lo que eres. Eres un hombre que vive detestándose. Sí, porque te tengo a ti de cuñado. Sí, claro. Pero aún no ganaste tu dólar. ¿Cuánto hace que se fueron de aquí? Siete u ocho horas. Estarán buscando el arroyo. Lo hallarán. Desviaron hacia el norte. Todas estas demoras les dan ventaja. A él sé que tendré que matarlo. Pero nunca maté a una mujer. Y no quiero. No tardemos más, ¿quieres? No lo dejaré ir. Solo estaba dando tiempo a que el sol la debilite y la agote a ella. A ver si la abandona y sigue solo. Sí. Tal vez eso no ocurra nunca. Quizás no la abandone, ¿cierto? Si quiere demostrarle a ella lo fuerte y decidido que es. Ya lo hizo al matar al hijo de Ledbetter. Sí, pero algunos tenemos que seguir demostrando lo que valemos. Hay que pensar en otra cosa. En el pistolero del viejo Ledbetter. Vendrá siguiéndonos para apresurar el asunto. Lo sé. Que venga. Este pueblo no cambia. No sé qué ha hecho que José demorara tanto aquí. Hay cementerios más alegres. Algo le detuvo. Ni siquiera en la cárcel hay gente. Vamos a la asociación de ganaderos. Debe haber ido allí. Yo hablaré con Andy, el de la cuadra, y preguntaré en las fondas. Si José comió en alguna, el dueño lo recordará. Sí, José estuvo aquí en Ledbetter. Le hablé de un buen caballo. Él fue a verlo y quiso comprarlo. No tardaría cinco días en comprarlo. Es que Dave Vendt es un vendedor difícil. ¿Cuándo se fue? Bueno, salió de aquí. Te dije que ensillaras mi caballo. Lo hice y lo tengo listo allá adentro. Búscalo. Un momento, estamos hablando. Ya vuelvo, Joe. Andy me conoce. Y muy bien. Cuando yo hablo, él salta. Con eso le digo algo de mí. Nada que me asuste. Ya veremos. Aquí está. Perdona, Joe. Es el pistolero del dueño. Él vive aquí y tú no. No importa. ¿Qué día se fue mi hermano? Oh, sí, Joe. Ahora verás. Cuando Ben Vendt le dice a uno que está aguardando a un comprador de Texas para una subasta. Sí, pero ¿cuándo salió mi hermano de aquí? Al fin salió del pueblo anteayer. Hola, Andy. Hola, Ben. Me alegro de verte. Igualmente. Hoss estuvo aquí cinco días. Ya lo sé. Me lo dijo él del hotel. Lo que no sé es por qué. Compró un caballo. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Pero en casa tenemos caballos de más, Joe. Iguales a ese, no. Nunca vi ningún caballo comparable con ese, Ben. Y Hoss no pudo resistirse. Su cumpleaños será pronto. Sí, pero es extraño. No nos topamos con él al venir. El camino que llega aquí no es directo. Hay muchos modos de llegar hasta La Ponderosa. Ahora hay que ir al rancho de Ben a preguntarle qué camino tomó Joss. ¿Cómo llegamos allá? Por la carretera que va hacia el norte. Vamos entonces. Gracias, Andy. No trabajes demasiado. ¿Qué está haciendo? Cuidado si no quiere que le dispare. Tengo mucha sed. No voy a desperdiciar agua. ¿Dejaría morir a un ser humano sin razón? ¿Sin motivo? Motivos los tengo. ¿Quiere decirme uno? Que odio a todos los blancos. ¿Pero por qué? Porque son malos. Todos tenemos alguna maldad. No es igual. Ustedes se sienten superiores. Y creen que los negros no tenemos sentimientos. Bueno, tal vez muchos piensen así. Tal vez la mayoría de los blancos lo piensen. Pero todos no somos así, Lisa. Cuando usted ve que nos maltratan, y no trata de evitarlo de algún modo, yo tengo que pensar que nos odia. Que es como los demás. Ningún blanco nos defiende. Por eso los odio a todos. Y a usted también. Usted nos critica. Pero ahora está dispuesta a volarme la tapa de los sesos. Nos han arrastrado hasta esto. Ya nada nos importa. Si quiere matar, no es mejor que los demás, Lisa. Aquí ser bueno es inútil. Mi esposo y yo queríamos ser mejores. Pero eso ya pasó. Porque seremos igual que todos ustedes. No es mejor que los caballos. Yo soy el dueño de este rancho y mis amigos me llaman Dave. Hola. Dave, hemos oído hablar de un alazán que tiene. Oh, sí, el alazán. Precioso. Pero lo vendí. Sin embargo, estos que venderé en su casa en cuanto llegue... Sí, en cuanto llegue un comprador de Texas. Señor Bent, soy Ben Carbite y mi hijo Hoss compró el alazán. No queremos ningún otro caballo. Quiero saber cuándo se fue y qué camino tomó Hoss al Ibiza. Hoss se fue anteayer y tomó el camino del arroyo. Oh, gracias. Allí hay buen agua, pero el arroyo es difícil de hallar. Tengan cuidado. Hemos estado allí. Gracias. ¿Vienen? No, pero no creo que tarden mucho. Presiento que están cerca. Desde ahora vigilaré sin descanso. Tengo sed, Buck. Dale un poco de agua. Le dije que no y es no, Buck. Que no beban nada. No se lo dije a usted, sino a Buck. Pues yo soy la mujer de Buck. Y le dije que no. Vigílalo. Los caballos tendrán sed. ¿Para qué darles agua si no los usaremos? Pero hazlo si quieres. ¿Me daría agua a los caballos y no a mí? Claro, ellos no me han perjudicado como lo hicieron los blancos. Y basta de charla, no quiero irlo. Estuvieron aquí, pero poco rato. Desmonten. Beban y llenen las cantimploras. Quédate tú aquí. Descansa un poco. Yo volveré pronto. ¿A dónde vas? Para allá. Por aquí hay muchos riscos y colinas. Deben estar en lo alto de algunas. Esperando que vayamos para desde allí matar a los que puedan. Si vas solo allá, te matarán antes que a nadie. Será mejor que vayamos juntos. Llevo años siguiendo fugitivos. Y no he muerto aún. Ah, eres tú. No estás trabajando. ¿Por qué no estás con los otros? Pregúntaselo al algo así cuando vuelvas. Te pregunto a ti que eres su... su protegido. ¿No puedo preguntarte nada? Si quieres saber nuestros planes... te los dirás, Salomón. Le preguntaré. Desde luego. Pero mientras tanto dale agua a mi caballo. Y cuida de que no toque el lodo del fondo. Hazlo tú, es tu caballo. ¿No has oído? Hazlo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Quietos! Otro día será. Ya verás, cuando tú quieras. No sé por qué riñeron, pero es igual. No volverá a ocurrir, ¿me oyen? Nos vamos dentro de diez minutos. Quedan tres horas de luz. Podemos llegar al arroyo antes de la noche. ¡Gracias! 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 Se escapó. Lo siento, Pock. Me quedé dormida. Escucha. Tal vez regrese. No dejes que te tome por sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Hoss? Si me enfado, lo mataré. Vuelva y no se lo tomaré en cuenta. ¡Hoss! ¡Vuelva acá! No me obligue a buscarlo. ¿Me oye, Hoss? No sé lo que piensa hacer, pero ya se me acabó el tiempo. No puedo esperar más. Le doy un minuto. Increíble. ¿Cómo pudo ser con un tiro así? Estoy de suerte. ¡Vuelve allá, Lisa! ¡Vete! ¡Alguien tiene que vigilar! Estoy listo, Puggy. Dispare. Tome el sombrero y camine. Creo que por ahí se oían los tiros. ¿Qué tal si vas por el otro lado de esa colina a ver si averiguan lo que pasa? ¿De veras crees que hay alguien ahí? Si están ahí, no podrán huir. El risco es demasiado empinado. Pero desde el otro lado se ve la cima. Anden y nos encontraremos en el otro lado. Bien. Date prisa, Cal. ¿Por qué tanta espera? ¿Por qué no vamos todos de una vez y lo agarramos? Anda tú si tienes deseos de morir. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Acampar donde pueda verse la cima de la colina y él no nos vea a nosotros. Al oscurecer buscaré el sendero que él usó para subir y cuando aclare, estaremos allí esperando que bajen a buscar agua. Tal vez me den la sorpresa de entregarse. Debió hallarlo y matarlo hace días. No me gusta esto de andar jugando al ratón y al gato en vez de liquidar a ese negro asqueroso de una vez. Y a Ledbetter no le va a gustar si se entera. ¿Por qué no vuelves y se lo cuentas? No se distinguen las huellas junto al arroyo. Dame un poco de café. Sí. Todos van allí y no hay más agua. Muchas de las huellas son frescas. Deben ser de los del alguacil. Gracias. ¿La gente de Ledbetter? En medio del desierto todo el mundo va donde hay agua. De modo que ahí arriba están Hoss, esa gente y un matón. No es seguro. Y a esta hora buscaré sin útil. Los caballos están cansados también. Cenaremos, dormiremos y mañana veremos qué pasa. Qué remedio. Bien, alguacil. Ve algo. No espero ver nada, pero tengo oídos. Si Buck trata de bajar por ese sendero con caballos, hará ruido. Y huellas de dos caballos. Buck y Lisa tienen a alguien allá arriba. Algún inocente que se topó con ellos. Lo matarían por el caballo. No lo creo. No hubiéramos encontrado ya su cadáver. Lo que no sé es si es amigo o enemigo. ¿Cuánto te paga? ¿Por qué algo así? De recompensa. ¿Cuánto te ofreció Ledbetter por Buck? Dos mil dólares. ¿No quiere que vaya a juicio? Soy todo oídos. ¿Qué quiere oír? El resto. ¿Te pagan por él o por los dos? Son dos mil. Por cada uno. Me lo supuse. Cuando a ti te entra la fiebre de matar es porque olfateas dinero. Tony Ledbetter fue amigo mío. Aún más que eso, fue mi mejor amigo. Claro. El mejor amigo que has tenido, que ese sirvió en poco. Y es natural porque los dos tenían mucho en común. Voy a recordar lo que me ha dicho esta noche algo así. Y el día que menos lo piense, lamentará haberse atrevido a decirlo. ¿Quién sabe? Nada quita el sueño como el odio. De modo que vigila y yo no lo miré. Bueno. Bien. Están durmiendo. Aguardan a que aclare. Para venir. Buck, hace unas cuantas horas que pienso en Horst. Tal vez debemos dejarle ir. No, lo necesitaremos. ¿Para qué? Como rehén. Tendrán más cuidado si ven un hombre blanco aquí. Buck, hay una cosa que no te dije. Esa tarde cuando yo me dormí y mi esposa escapó, tuve deseos de que me vayara. ¿Cómo dices? Vaya a descartarlo. Yo, es una locura. No entiendo por qué siento esto. No piensas. Los blancos van a aprender que no pueden abusar más de nosotros. Si eres tan fuerte, ¿por qué no lo mataste esta tarde? No te lo dije cuando regresamos, pero se burló como quiso de mí. Se puso sangre en el pecho y me hizo creer que lo maté. Con un trujo tan bien como este. Aguantó la respiración tan bien y tanto rato que cualquiera se lo creía. Me será mejor que vuelva a vigilar. A tu nato la vida fue muy buena. Aguantó la respiración tan bien y tanto rato que no se lo creía. Aguantó la respiración tan bien y tanto rato que no se lo creía. No estoy dormido, dijo. Trate de descansar. De nada sirve quedarse despierto. Hay algo que todavía no entiendo acerca de usted y Buck ¿Qué delito cometió él? El de ser un hombre de verdad Pero, ¿qué ha hecho para que ese alguacil Salomón ande buscándole? Mató a un blanco que fue a hacernos daño ¿Por qué lo mató, dice? Quería nuestra finca Buck no la vendía y él se empeñó en echarnos a la fuerza Hizo todo lo que pudo para obligarnos a ir Envenenó nuestro ganado Nos incendió la casa Con el niño ¿Su hijo? Mi hijo Comp �xter Quile Que ¿Qué Quile Quile ¡Gracias! ¡Voc! ¡Voc! ¡Risa! ¡Voc! 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 ¿Por dónde? Por allá. ¿Estás bien? ¡Dan! ¡Dan! ¿Dónde estás? Oí caer algo de arriba de la colina. No sé lo que fue. Dan, ya no se oyen más disparos. Si hubiera ganado Boc, se hubiera asomado allí a jactarse. No es grave. Boc, tienes que salvar al menos a tu mujer. Grítales que la enviarás a ella sola. No irá. Pues obligala a ir. Es su única salvación. ¡Boc! ¡Boc Walters! ¡Le oigo, Salomón! ¡Entréguese, Boc! A Lisa no le ocurrirá nada y le garantizo un juicio. ¡Ya es tarde! ¡Tengo a un hombre blanco aquí! ¡Un blanco, oyeron! ¡Y si vienen por nosotros, le mataré! ¡No nos amenace, Boc! ¡No empeore las cosas! ¡¿Cómo pueden ser peores?! ¡Me van a ahorcar dos veces! ¡Recojan a Ferris! ¡Lo hallarán detrás de la colina! ¡Hola! 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 ¡Hoy tiro si pensé que habría pelea! ¡Ay! ¡Tengo un tipo ahí! ¡Soy Salomón Bocca! ¡Guacil del Epe 2! ¡Y yo Ben Carroy, de Bikini a su hijo! ¡Mi hijo y yo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Lo tienen en la colina? ¡Sí! ¡Hola! Va a ser duro hacerle bajar. Tiene un blanco de rehén. Podría ser mi hijo Hoth. Tal vez. No sabemos. Vamos allá. Vamos allá. Allí, mire. ¿Una mujer? ¿Una mujer? Lisa Wolper, el esposo de Buck. Ahora nos puede ayudar, si lo desea. Todos los engrupos se colocarán donde vean la cima. Y usted vaya con ellos. Comencemos ahora. No, tú irás conmigo. Aguarden mi señal y disparen tratando de no herir al hombre blanco. Yo subiré por el sendero con K. Algo así. No quisiera discutir, pero... ¿Lo está haciendo? Es que hay una mujer allí. Que tiene un rifle. Sí. Y lo va a usar. Si a usted le molesta, no le dispare a ella. Oiga. Está empeorando la situación. Entréguese. Salve su vida y vaya a juicio. A Buck Walter no lo ahorca nadie. Buck. Su hijo fue asesinado y usted vengó el crimen. El jurado comprenderá. Tiene una buena oportunidad. Lisa, dígaselo a usted. No puedo decirle nada que él no sepa. ¿Y usted qué hará? Quedarme con mi esposo. Veo mucho movimiento. Creo que van a acercarse. Adiós. Adiós. Váyase de aquí, Jose. No, pero usted... No me arrastro más. Nos llegó el fin. ¿Usted cree que podrá bajar con ella? Ayúdeme a ponérmela sobre el lombro. Lárguese. ¿Vos? Mucho cuidado porque lo mato si la deja caer. No se sabe. No, pero usted cree que debería. Eso se hacín sí. Váyase de aquí. Aguilar. Japón. Estás encerado. Solo con ábbe. La oferta sigue en pie, sálvese ahora Me da igual una bala que la horca Aquí no tiene salvación No la tengo ni aquí ni allá Ríndase Yo lo maté, ¿lo has visto? ¿Estás contento ahora? Enciérralo Más guarda, pulmón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.